José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena Florida con alegría, celebra y se escucha ya El pueblo sale a la calle y lo comienza a saludar Un amigo para todos, humildad y honestidad Florida lo necesita y con él lo vamos a lograr José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena Estrechando nuestras manos con calor y humildad Los ojos de nuestro pueblo, la esperanza reflejan ya Jóvenes, niños y ancianos con ansias de superar Con Dios Todopoderoso sé que lo vamos a lograr José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena José Gerena, José Gerena El pueblo celebra ya, vamos a ganar con José Gerena De la alaceta Alex Zurdo Así son las cosas ¡Arriba! 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 ¡Venga la tristeza, saca la ansiedad! ¡Abrele la puerta a la felicidad! ¡Llena tu equipaje de tranquilidad! ¡Únete este viaje y vamos a celebrar! ¡Venga la tristeza, saca la ansiedad! ¡Abrele la puerta a la felicidad! ¡Llena tu equipaje de tranquilidad! ¡Únete este viaje y vamos a celebrar! ¡Venga la tristeza, saca la ansiedad! Mira pa' arriba, que tu cosa no se acabe Deja los temores, Dios te librará del mar Mira pa' arriba, que tu cosa no se acabe Deja los temores, Dios te librará del mar ¡Nos vemos! Con gozo de día, con gozo de noche Con gozo en tu casa, con gozo en tu coche Vas fuera la crisis y ya nada te para Si vienes mal tiempo, dale buena cara Encuentra un velado, dale buena cara En medio del tapón, dale buena cara Dale buena cara, con gozo en tu coche Dale buena cara, de trabajo votar Dale buena cara En el nombre, en el nombre, en el nombre ahí Mira lo bueno que la vida te da Con gozo de día, con gozo de noche Con gozo en tu casa, con gozo en tu coche Vas fuera la crisis y ya nada te para Si vienes mal tiempo, dale buena cara Encuentra un cuidado, dale buena cara En el nombre de tapón, dale buena cara Con gozo en tu coche Dale buena cara, con gozo en tu coche Dale buena cara, con gozo en tu coche Dale buena cara Dale buena cara No llores más, no llores más Y los altos quieren fortaleza No llores más, no llores más Con gozo en su paquete, tu despeza No llores más, no llores más Y no te confundas, no es la felicidad que el mundo te ofrece Deja la tristeza, saca la ansiedad Abrele la puerta a la felicidad Llega tu equipaje de tranquilidad Deja la tristeza y vamos a celebrar